2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, ¿quién les habla? Maribel Mercedes Kankichukin, maestra de ciencias sociales. Bien queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre los eclipses lunares y sobre los eclipses solares. Acompáñenme. Bien queridos estudiantes, hoy día vamos a hablar sobre los eclipses lunares y sobre los eclipses solares. ¿Qué es un eclipse? Es un fenómeno, a que no lo sabías. Además, los eclipses se producen cuando un planeta o cuando la luna se interpone en el camino del sol. Por ejemplo, en este caso, hablando de los eclipses, hay dos tipos de eclipses. Uno, que es el eclipse solar y otro, el eclipse lunar. Ambos, ¿no? Se producen en el sistema solar. Bien, nosotros desde la Tierra podemos observar el eclipse de sol y el eclipse de la luna. Como pueden observar en la imagen, el eclipse de sol es cuando el sol se vuelve oscuro y el eclipse de la luna cuando la luna se vuelve oscura. Bien, vamos a conocer más de ellos. Bien, con respecto al eclipse solar, podemos decir que la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Como se interpone la luna al centro, provoca que los rayos solares del sol no puedan llegar hasta la Tierra y por tal razón se oscurece. Es decir, la luna tapa los rayos solares y el día se vuelve oscuro. No te olvides. Ahora, en esa imagen, ¿han visto? El sol. El sol se ha vuelto oscuro. Es como un anillo. ¿Por qué? Porque la luna se ha puesto sobre el sol y ha desaparecido el día, ¿no? No lo olvides. Existe el eclipse de sol. Ahora, los eclipses lunares. Es casi similar, pero en este caso, el que se interpone entre el sol y la luna es el planeta. Al interponerse el planeta entre el sol y la luna, ocasiona que la luna no tenga el reflejo del sol. Y por eso se le conoce como, con el nombre de eclipse lunar. Miren, la luna, ¿de qué color está? Está de color anaranjado y rojizo, como por ejemplo, cuando entra el sol al atardecer. ¿Cómo se vuelve en la tarde? Es rojizo, ¿no ve? Entonces es similar. La luna, la luna enterita se vuelve color naranja y es conocido como la luna de sangre. Bien, para conocer un poquito más sobre la luna de sangre, te invito a ver el siguiente vídeo. Los eclipses de luna. ¿Qué es una luna de sangre? Los eclipses de luna se producen cuando la Tierra se coloca entre la luna y el sol. Y claro, la Tierra bloquea. Tapa los rayos solares que llegan a la luna, generando un cono de sombra que la oscurece. Este fenómeno hace que podamos ver la luna de color rojo. ¡Parece una luna de sangre! Los eclipses lunares son bastante frecuentes y se pueden ver desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche. Duran varias horas y pueden ser de varios tipos, aunque los más frecuentes son los eclipses de luna parciales y los eclipses de luna totales. Cuando hay un eclipse y parece que alguien ha dado un mordisco a la luna, es un eclipse parcial. Y cuando hay un eclipse y la luna se ve entera, es un eclipse total. ¿Fácil, no? Por cierto, para mirar un eclipse de luna no hace falta nada especial. Se puede hacer con un prismático o con un telescopio normal. Bien, queridos estudiantes, ¿han visto el video? ¿Han podido observar? ¿Se han dado cuenta que la luna, que era de color blanco y color gris, se ha vuelto rojizo y naranja? ¿Han visto el video, no? Un dato muy curioso y muy importante es que nuestros pueblos indígenas originarios creían que era de mal augurio, creían que era una mala señal. ¿Por qué? Porque la luna cambiaba de color, se volvía otro color, ¿no? Entonces es un dato muy relevante, no lo vayas a olvidar. Ahora, se preguntarán, ¿por qué no tenemos eclipses lunares todos los meses? Bien, lo voy a responder. Para que exista un eclipse solar o un eclipse lunar, necesariamente el sol, el planeta y la luna tienen que estar bajo una misma dirección, bajo una misma línea, para que pueda generarse el eclipse. En este caso, ¿por qué no hay todos los meses un eclipse? Porque generalmente la órbita de la luna está inclinada, es decir, está así, inclinada. Aquí está el sol, aquí está la tierra y aquí está la luna. Estamos hablando del eclipse lunar. ¿No ve? Ahora, no hay eclipse en este momento porque está, ¿cómo está? Está inclinada y tiene que estar vertical para que se pueda dar un eclipse. No lo vayas a olvidar, es un dato muy importante. ¿Cómo diferenciar eclipse de sol y eclipse de luna? Fácil, queridos estudiantes. El eclipse de sol pasa en el día. El eclipse de la luna pasa por las noches. El eclipse de sol es cuando el sol se vuelve oscuro, el día se vuelve oscuro. Eso es eclipse de sol. Y eclipse de luna, dijimos que se da por la noche, cuando la luna cambia de color. Habitualmente la luna es de color gris y casi blanco, pero se vuelve rojizo, rojo. En eso, cuando cambia de color, estamos hablando de un eclipse. Entonces, un dato importante para distinguir es cuando el sol está oscuro, oscurece, es eclipse de sol. Y cuando la luna oscurece, es eclipse de luna. No lo olvides. Vamos a también hablar sobre los satélites. ¿Qué son los satélites? Los satélites son objetos que orbitan alrededor de otro objeto. Supongamos que esto es la Tierra y esto es el satélite, orbita alrededor. De esa manera se puede ver en el sistema solar. Existen dos tipos, los sistemas satelitales naturales y los satélites artificiales. La luna es un satélite natural. Los satélites artificiales son satélites de comunicación, satélites de navegación y satélites meteorológicos. No te olvides de los tres. Bien, en este caso vamos a hablar de un satélite muy importante. ¿Sabías que en nuestro país del estado plurinacional existe la Agencia Boliviana Espacial? Esta agencia ha lanzado el primer satélite en nuestro país hace nueve años. Te estoy hablando del año del 2013. Se ha lanzado, los bolivianos tenemos un satélite. Este satélite se ha lanzado con el objetivo de fortalecer la inclusión social y para fortalecer los servicios de telecomunicación. Por ejemplo, en el área rural no hay buena señal, ¿verdad? Pero antes era peor, no había señal, pero gracias al satélite ha mejorado la señal, ¿no? Bien, se ha lanzado desde China. En China se ha construido el satélite Tupacatari de Bolivia. En China se construyó y se lanzó desde ese lugar. ¿En qué año? El 20 de diciembre del 2013. Como les he indicado, ya tiene nueve años de vida. ¿Y por qué se llama satélite Tupacatari? Recordemos que Tupacatari era un líder indígena que ha luchado contra el yugo español en el año de 1781, junto a su esposa Bartolina Siza. Y dicen, ¿no?, que el segundo satélite va a llevar el nombre de Bartolina Siza. No lo olvides. Entonces, listo, otro dato que no debes saber, bien, es el siguiente. Para controlar el satélite Tupacatari de Bolivia, lo realizan desde La Paz y desde Santa Cruz. Desde esos lugares lo controlan al satélite. Por ejemplo, desde Amachuma de La Paz y desde la Guardia de Santa Cruz. No lo olvides. Bien, querido estudiante, tenemos que valorar todos los logros que se han desarrollado en nuestro país, ¿no? Y recordar que nosotros, los bolivianos, contamos con nuestro propio satélite que está en el Sistema Solar. Bien, queridos estudiantes, el día de hoy hemos aprendido sobre los eclipses lunares y sobre los eclipses solares. Les invito a revisar el texto del Ministerio de Educación. Hasta la próxima. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.